No lo esperábamos, llegó y no lo vimos Ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos Terminamos encerrados, no porque lo decidimos En prisión domiciliaria por un crimen que no cometimos Falsa unidad, ansiedad certera En una esfera donde la espera, desespera Desconectados adentro, conectados hacia afuera Desperdiciando un tiempo que jamás se recupera Una casa llena que se siente vacía Cada cual extrañando su mundo y lo que hacía Para las redes otra fotografía Con la sonrisa de la hipocresía ¿Por qué no nos detenemos? Nos evaluamos y vemos quiénes somos Cuando no hacemos lo que hacemos Al amor y la comprensión no les confinemos No dejemos perder lo más hermoso que tenemos Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad y dependencia de Dios Es mucho más obvia Por eso elevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia Distanciamiento social o experimento social Voluntariamente o a nivel de ley marcial Fase final o fase inicial Más sin lugar a dudas es un tiempo crucial No será igual, algo se va a desestabilizar Y no será el vínculo familiar La base principal que debemos conciliar La esperanza de que el mundo vuelva a socializar Muchos anhelando que esto ya se acabe Otros anhelando que esto se extienda El que tenga oídos para oír que oiga El que tenga entendimiento para entender que entienda Si Dios es con nosotros, ¿contra nosotros quién? Si Dios es nuestro amparo, ¿contra nosotros quién? Si Dios es nuestro guía, ¿contra nosotros quién? Everything will be alright, todo va a estar bien Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad y dependencia de Dios Es mucho más obvia Por eso elevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia La incredulidad, la infiedad, la iniquidad Son los peores virus de esta humanidad La falsedad por la cual usan máscaras No las baratas, sino las que salen más caras Las de doble cara, las de doble moral Las que solo dejan ver lo superficial Tras cual se esconde el vacío existencial Por lo cual no podemos ver lo esencial La sal de la tierra debe manifestarse Cuando sí y cuando no le permitan congregarse Que desde casa comience el ejemplo Que volvamos a predicar fuera del templo Renovemos nuestro entendimiento Y seamos una fuente para esta tierra sedienta Que el que no te pueda ver te escuche Que el que no te pueda abrazarte sienta Nuestra vulnerabilidad es obvia La preocupación mundial es obvia Nuestra necesidad y dependencia de Dios Es mucho más obvia Por eso elevo mi oración Con una petición muy obvia Que las familias no vivan en claustrofobia Y que la iglesia no caiga en agorafobia En esta tierra hay hombres que juegan a ser dioses Pero tenemos nuestra confianza puesta en el Dios que se hizo hombre En este mundo tendremos aflicciones Mas descansamos en él Porque él venció al mundo A redimido man O'Brain Que el que no te started Sonido de gusi En este mundo tendremosúa Y que Dios terminó Ex unleash